Padre Celestial Me presento hoy ante ti con un corazón humilde. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo en mi vida. Por favor, acéptame en tu reino. Yo también decido perdonar a todos los que me ofendieron. Así como yo necesito que tú me perdones a mí. Declaro que tú eres mi Dios por siempre y para siempre. Guíame hasta el día de mi muerte.